Sofi, ¿le gusta a usted que le regalen flores? Sí, yo creo que a casi todas las mujeres nos gusta que nos regalen flores y algo que nos encantaría es que duraran un poquito más. Es un detalle romántico y ese deseo suyo y de muchas mujeres ya se puede cumplir gracias a lo que se han nominado las flores o rosas de larga duración. Pues mire, se trata de unos emprendedores caleños que tienen en el mercado, traen al mercado esta posibilidad de darle duración a las rosas. Una de ellas es María Fernanda Garnica y aquí nos cuenta por qué se deben regalar flores de larga duración. Rosas que tienen una duración de seis meses a un año son la nueva tendencia en las redes sociales para los detalles en fechas especiales como el Día de la Mujer. Para María Fernanda Garnica, una emprendedora caleña que las distribuye asegura que las flores de este tipo tienen un costo mínimo de 70 mil pesos y están contribuyendo a recuperar el romanticismo que según ella se había perdido un poco. Porque preferían algo más práctico como un reloj, unos zapatos, algo que durara más y que la persona lo recordara. Cuenta que los más interesados son los hombres que valoran estas rosas por su larga duración. Volvimos a revivir ese romanticismo y nos hemos dado cuenta que a los hombres les gusta regalar rosas y obviamente a las mujeres les encanta que las consientan con rosas. Y ya con estas rosas que duran más de un año, pues siempre va a haber ese recuerdo intacto. Aunque la flor preservada es novedosa y promete convertirse en un fenómeno comercial, algunos caleños prefieren las rosas en su ciclo natural, cuya duración no supera los cinco días. La belleza está en el tiempo en que dura la flor. Entonces, si la flor tiene una vida corta, es más especial, tiene un detalle más que la flor que puede durar un año. Puedo ver cómo está en un principio y puedo ver ya cuando se muere. Yo para qué quiero una rosa preservada sí puedo tener una fresca. Según especialistas en la materia, la producción de la flor es la misma, pero para que sea preservada deben aplicarle soluciones y someterla a un tratamiento externo. Los tallos son metidos en un recipiente y la flor por independiente en otro, en un recipiente con una solución a base de solución salina, agua y estabilizantes. Esto que genera que con esta solución se ingresen a una cámara estabilizadora que es allí donde va a empezar su proceso de preservación. La idea original de las rosas preservadas nació en Ecuador. En Colombia solo hay un distribuidor en Bucaramanga que siembra y la distribuye al resto del país, pero si su idea es regalar una en el Día de la Mujer, puede encontrarlas en Cali y sorprender a César tan especial. Por ahora, las flores de larga duración están generando polémica, nuevos emprendimientos y un aporte a la economía de la región.